¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye, Fría! ¡Oye, Sevilla! ¡Y esto es para ti, con amor! ¡Ay! ¿Cómo voy a amanecer? ¿Cómo voy a amanecer? Bebiendo y bailando cumbia Mañana quiero que estés Con tú de rosa la bulla Mañana quiero que estés Con tú de rosa la bulla Si te encuentras bravo Yo me iré Para la rueda cumbia Otra vez Y cuando me busques Veniré Si bailas cumbia Déjame Si te encuentras bravo Yo me iré Para la rueda cumbia Otra vez Y cuando me busques Veniré Si no bailas cumbia Déjame Para mi costa atlántica Y mi barrio en el fondo Todo lo tuyo papá La cumbia es una mujer La cumbia es una mujer Conqueta y proba nativa Si la quieres conocer Déjala de la prendida Si la quieres conocer Déjala de la prendida Al mirar sus ojos No talas Que te están jugando A bailar Si no la compilases Venirá Si bailas cumbia Vete ya Al mirar sus ojos No talas Que te está invitando A bailar Si no la complases Venirá Si no bailas cumbia Vete ya Al mirar sus ojos Al mirar sus ojos Tierra querida 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 Gonzalo Montes Dirige la orquesta El maestro Raúl Rosero Canción Cantando a mamá Autor Ignacio Cuau Ritmo Cumbia Intérprete Johnny Moret Tierra querida 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 Gracias por ver el video.